Pablo Sivalieri, como decíamos, es subsecretario de Desarrollo Social. Pablo, ¿cómo está actuando la Secretaría ante la situación económica actual? Pero antes deberíamos preguntarte si en este último mes han notado ustedes una mayor demanda de algún tipo. Mirá, bueno, creo que hace un par de meses había estado, no ha variado mucho la situación. La realidad es que más allá de lo que ha acontecido estos últimos 3 o 4 días en el mercado cambiario y la situación que todos estamos viendo con muchísima preocupación, porque bueno, todos miramos el salario y el bolsillo de los trabajadores y vemos que claramente se empieza a complicar todo más. Y obviamente que a nosotros eso nos repercute en la Secretaría. El Intendente puntualmente lo está viendo con mucha preocupación con el equipo de gobierno. Si bien ya hace 3 o 4 meses, creo que ya les había mencionado que había una prioridad para la ejecución del gasto del presupuesto, a partir del mes de abril-mayo se definió que salud y desarrollo social, porque se venía además el invierno y sabemos que hay algunas situaciones que hay que tratar de acompañar aún más y estar más cerca de los vecinos. Obviamente que hay situaciones que no se exceden como municipio y Tandil no es una isla y las cuestiones macroeconómicas nos empiezan a golpear y bueno, estos últimos meses claramente lo venimos notando. Todos los esfuerzos que uno pueda hacer desde un municipio seguramente empiezan a quedar chicos frente a la demanda creciente que empieza a aparecer, sin entrar en un análisis de la cuestión más, si se quiere, política detrás de toda esta cuestión de si es una corrida bancaria, si hay una corrida cambiaria. Más allá de los análisis que uno pueda hacer y de los economistas que uno pueda escuchar y si estamos en qué camino estamos, si es el correcto o no es correcto, si lo que se está haciendo está bien o mal, la realidad es que en la diaria nosotros nos tocan la puerta de la secretaría, nos tocan la puerta de los centros comunitarios y tenemos que tratar de dar respuestas. Lo notás, es lo tangible, el arquitecto Tauber, que fue un rector de La Plata, decía que el municipio es la cara del Estado que toca a la gente y esta es la realidad. Las cuestiones macroeconómicas se definen muchas veces arriba y cuando empieza a golpear el bolsillo o la situación laboral de los vecinos de una ciudad, el intendente y el equipo de gobierno es el que tiene que poner la cara. Lo haremos, pero obviamente que se empieza a dificultar. Exactamente, Pablo, el otro día Mauricio Acosta nombraba a grandes rasgos como un 50% de pérdida en general de presupuesto con todos los factores, lo que llega a menos, los precios que aumentan, la inflación, la devaluación, todo, y la cuestión es que cómo hace el municipio para reorganizarse y sobre todo en tu secretaría que es un punto débil por la necesidad urgente, digamos, de la gente. Sí, a ver, la realidad es que el presupuesto, como saben, se estipula y se presupone como es un presupuesto en el mes de octubre del 2017, se hizo el que estamos con un presupuesto vigente ahora en el 2018 y la realidad es que tuvimos una pérdida, pensemos que estamos hablando de un dólar ahí, estaba a 20, hoy estamos a 40, entonces ese número ya te indica la pérdida, hay muchas de las cosas, de los insumos y de los servicios que prestan al municipio que están tocados en mayor o menor medida por el valor del dólar y tiene fluctuaciones. Entonces, claramente, el poder de compra que se tenía en enero, febrero, marzo, no es el mismo que tenemos ahora en agosto o entrando en septiembre. La realidad es que, además de que llevamos una ejecución presupuestaria que está muy al límite con las posibilidades económicas y financieras que tiene el municipio, la realidad es que el poder y la capacidad de compra es lo mismo que pasa en una casa llevada a una escala más grande, no hay que tampoco buscarle tanto la vuelta, es un poco más de plata de lo que uno le puede entrar con el salario de una o dos personas que colaboran en una casa y que empiece a ver cómo el poder adquisitivo se te va devaluando frente a las compras que no te casan. En su secretaría, Pablo, deben estar al límite y realmente ahí no se puede recortar, o sea, son necesidades urgentes, es frío, es hambre, es comida, son cuestiones básicas las que manejan. Es que en realidad nosotros no tuvimos recorte del presupuesto y de hecho tuvimos un aumento por reformulación de partidas y demás que estamos viendo cómo gentilmente otras secretarías colaboran. ¿Gentilmente? ¿Eh? La realidad es que... Tomá Alejandra, tomá Pablo... No, no, no es a nosotros, obviamente que el presupuesto... Digo, gentilmente en el sentido de que uno también en otras secretarías trabaja y hace un análisis de situación de lo que se quiere hacer durante un año y la realidad es que cuando uno organiza y trabaja también con instituciones, nosotros trabajamos con instituciones y organizaciones sociales de la comunidad, la realidad es que obviamente que hay una prioridad ahora en el gasto y va a estar el esfuerzo puesto ahí. La realidad es que hay otras secretarías que también vienen trabajando y pensando en avanzar en otros programas y actividades que tiene el municipio y que empiezan a paralizarse. Y bueno, a lo que nos referimos es un poco a que hay otras secretarías que han tenido que hacer el esfuerzo de colaborar obviamente con Salud y Desarrollo Social, creo que ha pedido el Intendente para obviamente poder estar cerca de los vecinos y dar la mayor cantidad de respuestas posibles. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que les llegan a ustedes, no sé, que les han llamado la atención por alguna cuestión en particular? Bueno, familias que por ahí no era habitual y la verdad que por ahí gente que se queda sin trabajo, que nunca pidió ayuda, no está en conocimiento de cómo funciona el sistema y a veces no queda más remedio. ¿Han tenido casos de este tipo? ¿Cómo se manejan? Sí, la realidad que tenemos hoy obviamente es la falta de trabajo, aquel que pierde el empleo hoy es muy difícil recuperar o conseguir algún trabajo sustituto, es una realidad que se está viendo. La otra cuestión es la cuestión de los alquileres, sabemos que la ciudad de Tandil no es un lugar con alquileres baratos, obviamente que es una cuestión de mercado y que la oferta y demanda, si uno pide algo por si yo tuviera un inmueble, que no lo tengo, pero si tuviera un inmueble para alquilar y lo pongo un valor en el cual venís vos y me decís que no, viene Paola, me dice que no, y viene otro y me dicen todos que no, seguramente cuando pase un mes, dos meses me voy a replantear de bajar el precio porque no se lo voy a alquilar a nadie. Ahora, sabiendo que tenés una cola de gente que necesita alquilar y vos te ofrezco un valor y vos me decís que no, pero atrás viene Paola corriendo y quiere alquilarlo, claramente eso te lo va ordenando el mercado y eso es lo que estamos pagando en los sectores que más se le dificulta el pago del alquiler que el Estado tiene que acompañarlo porque la realidad es que nosotros sí tenemos una premisa de que no queremos gente en situación de calle, cosa que se está logrando y cuando yo te digo que no es una isla Tandil del contexto macroeconómico, sí te puedo decir que es una isla con respecto a condiciones en las cuales se vive a veces en el conurbano o en otros sectores, en el Chaco Profundo o entrar en algunas, el Gran Rosario, Gran La Plata, donde uno ve situaciones que claramente, y eso sí lo podemos decir, en Tandil no sucede, nosotros tenemos armado todo un mecanismo para que no haya gente en situación de calle, además sabemos que el invierno en Tandil es muy crudo y creo que lo venimos logrando, puede aparecer alguna situación como ha parecido extraordinaria, donde obviamente se le ofrece a la persona para que pueda tener un lugar, un techo donde cobijarse. Pablo, y qué terrible porque hay gente que realmente no puede bajar más de nivel, porque estamos en una situación de crisis en la que creo que todos estamos un poco por debajo de lo que estábamos un tiempo atrás, pero hay que pensar que, a no ser algunos grupos económicos que están yendo para otro lado, pero el general, el trabajador y demás, todos estamos tratando de hacer recortes en nuestras vidas, de todo tipo. Algunos podrán recortar en combustible, encaminar en el cable, el otro podrá recortar en que iba un podador y no lo contrata. Y ahora, ¿qué pasa? La gente con la que ustedes trabajan, justamente es este que hace la changa, que hace la poda, que también depende de que otro tenga un peso extra, ¿no? Y está sin ese trabajo, sin esa changa, sin eso. Bueno, ese es el universo de vecinos que tenemos que acompañar nosotros. La realidad es que la famosa clase media, después podemos dividir en clase media alta, media baja, o la media esa consolidada, sabemos que es, se deja de dar algún gusto, si lo queremos decir, que estaba acostumbrado a salir a comer cada 15 días o 20 días o un mes, no lo hace, el que contrataba el podador o alguien que le iba a cortar el pasto, lo deja de hacer, pero todas esas personas que están detrás de esos oficios, el que tiene la reja que se le está viniendo abajo en la puerta de la casa, no la arregla y la deja así como está, y bueno, y así podemos nombrar, o las situaciones de gas, plomería, cloaca, todos los problemas que tenés, el que no conoce tanto el tema, lo va a aguantar o te las ingeniar como para más o menos acomodarlo y ver qué pasa más adelante. Entonces, detrás de todo eso hay familias, o padres de familia, o madres de familia, ni hablar la cuestión de las empleadas domésticas, o los empleados domésticos, las y los empleados domésticos, en el cual la gran mayoría son mujeres que han trabajado y que obviamente empiezan a achicar los días en esto, en las famosas clases medias. Todo eso repercute en los grupos que nosotros trabajamos, por eso tiene que estar esa contención del Estado para ver cómo hacemos para paliar estos meses que parecieran ser cada vez más críticos y nosotros tenemos que ver cómo los podemos acompañar. Pablo Sivalieri, subsecretario de Desarrollo Social, ya seguimos charlando en un ratito, hablaremos también de alguna... ...con Pablo Sivalieri, subsecretario de Desarrollo Social. Desde ahí depende lo que es la Secretaría de Juventud. Dirección de Juventud. Dirección de Juventud, perdón. Y ya están con la farándula full. Sí, en realidad... Preparando... Sí, para mediados de octubre, creo que la fecha quedó el 20 de octubre. Bueno, sabiendo un poco lo que sucedió el año pasado y porque ya veníamos pensando en reformar algunas cuestiones ligadas a la farándula, al armado, básicamente por la cuestión de que sea más inclusivo y más participativo. La realidad es que con el correr de los años lo que se ha notado, y es algo que nada ni nadie puede negar, es la falta de participación de un montón de instituciones educativas. Para tener una idea, estamos alrededor de 30 instituciones que estarían los chicos en condiciones de festejar o participar de la farándula y hoy estamos hablando de 12 agrupaciones que contienen 15 instituciones educativas. Por lo tanto, hay un 50% de instituciones, no digo en cantidad de chicos porque no tengo el número, pero digo la mitad de las instituciones hoy no participan de la farándula estudiantil. Entonces, bueno, en el marco de esto y teniendo que tomar ese hecho lamentable que tuvimos que vivir, que por suerte pudo salir todo de la mejor manera posible con los del chico de la Escuela Granja el año pasado, realmente hizo que tuviéramos que tomar el toro por las astas, como se dice de alguna manera, y empezar a pensar a partir de marzo-abril de este año, que lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer, para pensar una nueva farándula. Una nueva farándula en la cual necesitábamos que participen todos, no solo los representantes de las instituciones del COE, que van dos representantes por cada agrupación, sino que necesitábamos que se involucren los padres, que se involucren los docentes, que se involucren los directivos de la comunidad educativa, que también había algún reclamo de las instituciones educativas, que siempre cerca de la farándula es cuando te dicen, me hubiera gustado participar, opinar, me parece que hay que cambiarlo. Bueno, bueno, tuvimos la posibilidad, se hicieron reuniones con inspección, se hizo reuniones con docentes y directivos de escuelas, y el día martes a la tarde en la confraternidad tuvimos una reunión y acompañamos al director de Juventud, que hizo la presentación del protocolo de la farándula, este nuevo protocolo, donde se hizo con los chicos del COE, los representantes de las agrupaciones, y los padres que van a ser responsables. ¿A qué les llamamos padres responsables? Necesitamos que la pata de los responsables, de los chicos, que en sí necesitamos que nos acompañen y colaboren, estuvieran presentes y se comprometan, esta cuestión de la corresponsabilidad. Y bueno, realmente nos ha ido muy bien, notamos una recepción espectacular de los padres, están comprometidos, realmente están preocupados por situaciones que han sucedido y por situaciones que pudieran suceder, por lo tanto, bueno, les pudimos contar el protocolo, básicamente en dos o tres puntos, después si algún día pueden invitarlo a Mariano Martín, a la directora de Juventud, para que les comente, el formato no va a ser predeterminado como otros años, con las ternas y demás, va a haber un formato libre, dentro de este formato libre, al no haber la terna, por ejemplo, de carroza, no es obligatorio hacer la carroza, uno puede llevar algo más desmontable, se tienen que garantizar que los vehículos que circulen sean de los que están autorizados por un seguro para circular en el área urbana, estamos hablando que no el tractor y no el famoso carrilín bajo, sí podría ser un camión playo, que sí está habilitado, pero tenemos que garantizar, obviamente, y que en la circulación no vayan chicos arriba de estos camiones playas. Pablo Sivalier está con nosotros, otros temas. Sí, para terminar un poco con las cuestiones de la Secretaría, ¿cómo están con el programa de mejoramiento de viviendas, Pablo? El programa sigue funcionando, es un programa que tiene tanto partidas municipales como provinciales y nacionales, así que, bueno, nosotros teníamos ese mix de partidas para poder seguir avanzando en las mejoras habitacionales, venimos muy bien, ahora salió una nueva partida que teníamos para poder destinar, así que, bueno, estamos acompañando a un montón de vecinos que necesitan mejorar o refaccionar su vivienda, si bien ahora estamos entrando en la etapa final del invierno, hemos estado durante todo el invierno trabajando, pero seguiremos pensando en que hay un montón de viviendas que necesitan ser básicamente ampliadas por la cuestión de la cantidad de chicos que por ahí viven, integrantes, que genera una cuestión de hacinamiento y que nosotros obviamente le tenemos que dar prioridad, y la cuestión obviamente sanitaria que también nos interesa mucho. Pablo, por último, sé que se está trabajando mucho con instituciones relacionadas a la niñez, ¿hay alguna novedad en cuanto a financiación de instituciones que trabajan con muchos chicos acá en Tandil? Sí, en realidad es un tema que está a punto de salir, se está elaborando una ordenanza que se la viene trabajando en el marco del Consejo Local de Infancia, el Consejo Local de Niñez, en el cual, con la secretaria, con Alejandra Marchieri, venimos trabajando y pensando en una partida a partir del mes de enero del 2019, es decir, con el presupuesto nuevo, para poder financiar y acompañar lo que son las becas provinciales que vienen de niñez, bueno, para que tengan una mayor seguridad, va a haber como una ventanilla única con un subsidio, es una ordenanza que se trabajó con la base de lo que fue la ordenanza de clubes de barrio, obviamente con sus particularidades, acá se trabaja con niños, y obviamente hay que darle centralidad al trabajo que hacen las instituciones ligadas a la niñez, no es que porque haya niños en una institución vas a recibir este subsidio, tienen que venir participando en el Consejo, tener una antigüedad determinada, bueno, hay un montón de requisitos que ya cuando hagamos la presentación se podrán explicar, pero bueno, básicamente es para darle tranquilidad y seguridad en el marco de las posibilidades que tiene el municipio de darle un monto de dinero en manera de subsidio, que es rendido mensualmente para que las instituciones que trabajan con la niñez en Tandil tengan un aporte más seguro a principio de mes, para que puedan pensar bien su trabajo con los recursos humanos que tienen que establecer, las distintas actividades y eventos que quieren llevar a cabo y bueno, por lo menos tener un número seguro y no tener que ante cada actividad tener que acercarse a la dirección de niñez y adolescencia para pedir recursos, saben que van a contar a principio de mes con cada plata y a medida que lo vayan rindiendo mes a mes van a poder contar con ese subsidio. Pablo, seguimos charlando en otro momento porque nos quedaron un montón de temas. Sí, sobre todo cuestiones del radicalismo pese a la coyuntura está bien porque después hay que analizar un poco la interna. Lo charlamos en la próxima porque nos quedamos sin tiempo. Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pablo Sivalieri, charlando con nosotros, subsecretario de Desarrollo Social.